Que hoy en la noche vayamos a ver, brother, múltiples cambios y que vaya a salir Triple H a decir Yo mando aquí y aquí se va a acabar todo esto y despojo a Roman Reigns de los títulos Hey Luchamanacos, bienvenidos a otro video, espero que tengan un feliz inicio de semana Y como verán en el título, pues sí, arrancamos con noticias fresquecitas de WWE Reportes nuevos sobre los cambios a lo interno de la empresa Específicamente en la parte creativa, administrativa y demás Hay cambios muchachos, hay cambios y yo creo que va a ser algo muy emocionante para muchos fanáticos Así que el video de hoy tratará de eso Y pues si también tenemos pendiente un tema en AW Creo que si me da el tiempo de grabarlo hoy, pero todo dependerá del apoyo de ustedes a este video Si este video llega a un buen par de likes antes de la tarde, subimos lo que está pasando en AW Porque también es muy interesante Bien, antes de esto te invito a que te suscribas al canal Recuerda que en los últimos días, brother, hemos bajado bastante las suscripciones Por lo que está pasando, que no he podido subir contenido diariamente Pero de verdad, si te conviertes en el chocas y te suscribes con 20.000 cuentas diferentes Yo creo que podemos recuperar esa velocidad que veníamos subiendo en la comunidad Déjale like a este video para ver si subimos otro más adelante con lo que está pasando en AW Así que bien, vámonos ya, mucho bla bla Vamos de una vez con el tema Porque Fightful confirmó esta mañana Que desde este momento Triple H, Paul Labesque El vicepresidente ejecutivo El que ya había sido nombrado El encargado con las relaciones en los talentos Ahora va a ser el jefe creativo de WWE El día de ayer, y creo que por eso está confundida mucha gente Salió un reporte diciendo que Bruce Prichard iba a tomar ese cargo Que él se iba a encargar de Monday Night Raw y de SmackDown como jefe creativo Pero era un reporte de Ringside News Así que, o sea, digo Hoy sale por Fightful.com que Triple H va a tomar el cargo de, digamos así, cabeza creativa Y que va a arrancar esta noche con Monday Night Raw en directo desde el Madison Square Garden Obviamente en ese momento la gente Ah, Triple H, oh, regresa El Big Gold Bell Champa va a ser campeón Johnny Gargano regresa O sea, se activaron los Obviamente todos los fanáticos de WWE Más de NXT que de otro Porque Triple H había estado alejado desde su problema Su situación cardíaca Luego hicieron el cambio en NXT 2.0 Triple H no estaba al mando Regresó poco a poco Hace unos meses había dicho En el Performance Center que él estaba de vuelta Y que iba a tener un rol importante Y brother, unas semanas después Pasa todo esto Ocurre todo esto del retiro del señor Vince McMahon Y ahora, supuestamente Y lo manejo todavía como un supuesto Porque creo que la WWE todavía no lo ha hecho formal Triple H queda entonces a cargo de la parte creativa de WWE Y qué buena combinación Tener a este hombre No solamente encargado de la parte creativa Sino de las relaciones con los talentos John Laurel Autis puede ser un gran hombre de negocios Pero como relacionista con el roster Es un asco Con toda la clase de basura Que ha salido a su nombre Y al nombre del ex-chairman de WWE Yo creo que era lo más lógico hacer ese cambio Y quién mejor que Triple H Que al parecer tiene una buena relación Con todos los talentos Lo respetan mucho Lo quieren mucho Triple H siempre ha creado ese ambiente De respeto De puertas abiertas Con su roster Por lo menos en NXT Ahora a tratar de hacer lo mismo En el main roster Por ahí también se habló De que con la salida de Vince McMahon Lo más probable es que Kevin Dunn Uno de los llamados cáncer De el wrestling actual Tendría sus días contados Él no tiene una buena relación Con Stephanie McMahon No tiene una buena relación Con Triple H Y lo más probable es que de aquí a un año Y estos son reportes que yo leí Que de aquí a un año Ya no esté en la empresa Ahora Vamos a entrar de lleno A Triple H como creativo Como jefe creativo De WWE Si lo puedes tomar De dos formas Lo puedes tomar Por la parte Como un cuento de hadas De que brother Mañana Champa Y Gargano Va a regresar a WWE Van a hacer una lucha De 5 estrellas En Wrestlemania Y va a regresar El Big Gold Belt Y todos vamos a ser felices Y que Sasha Banks Va a regresar Porque es muy amiga De Triple H Y bla 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 Esa es la parte O es en la manera Digámoslo Positiva Super positiva Y casi Surrealista De ver las cosas La parte realista De como ver esta situación Es si Triple H Es el jefe creativo Pero tenemos que recordar Que La crisis creativa De WWE No solamente Era por Por el señor Vincent Kennedy McMahon Que si Que tenía mucha culpa Es cierto Pero también Tenemos que recordar Que WWE Es una empresa Que tiene muchísimos Sponsors Tiene muchísimos Contratos Más que nada Con las televisoras Que ya estaban Acostumbradas A un estilo De producto Entonces Esto no significa Que hoy en la noche Vayamos a ver Brother Múltiples cambios Y que vaya a salir Triple H A decir Yo mando aquí Y aquí se va a acabar Todo esto Y después Go a Roman Reigns De los títulos Y le voy a dar Uno a Riddle Y le voy a dar Otro a Thurio O sea No va a pasar eso El cambio Va a venir Poco a poco Porque no se puede Hacer un cambio Grande cuando tú Tienes tantos Contratos Y tantas responsabilidades Tantos compromisos Con los sponsors Con las empresas Aliadas de WWE Entonces No se espera Y esto también Es un reporte De que haya un Gran cambio Significativo En los próximos meses Pero sí Que pueda haber Un cambio Digámoslo así Muy sutil Recordemos Cuando Paul Hammer Estaba en la parte Creativa de Monday Night Raw Monday Night Raw Seguía siendo El mismo producto Pero llamaba Más la atención ¿Por qué? Porque Paul Heyman Se fijaba En ciertas Superestrellas De repente Le daba un poquito Más de tiempo A los combates Tal vez dejaba Que los productores Jugaran un poco Más con las secuencias Tal vez le daba Un poco más De libertad A los luchadores Esos son los cambios Que probablemente Vayamos a ver Poco a poco Para que a largo Plazo La WWE Pueda hacer algo Medianamente Diferente A lo que viene Ofreciendo Yo espero Que hagan eso Que por lo menos Triple H Solucione La parte De los comerciales De que los luchadores Se quedan como 5 minutos En el cuadrilátero Esperando Que pasen los comerciales Que de repente El main event De SmackDown Arranca como 25 minutos Antes de que termine Y nada más Y nada más Vemos como 7 minutos De lucha libre Son cosas Que tienen que cambiar Pero poco a poco Yo espero Que Triple H De alguna manera También Le dé algo O delegue algo De poder En Paul Gaiman Yo creo que estaría Muy cool Que Paul Gaiman También fuera parte No solamente O sea De los dos Sino de Por lo menos SmackDown Yo no creo Tampoco que Triple H Pueda estar al mando De las dos cosas A la vez Y ser también El jefe De relaciones Con los talentos O sea Es muy difícil Yo creo que También va a tener Que delegar Me imagino Que los guiones Van a pasar por él Antes de ser aprobados Pero yo espero Que ya no tengamos Eso de que Una hora antes del show Se rompan los guiones Porque no le gustó Y lo reescriba Él mismo Yo no creo Que sea eso Tal vez Él vaya a hacer Algún tipo de cambios En la mesa creativa Va a tratar de traer Me imagino Que a gente Con la que él Tiene confianza Me imagino Que uno O dos Tal vez alguien De NXT No lo sé Hay que ver Que pasa con Shawn Michaels Si Shawn Michaels Va a seguir En NXT 2.0 O él lo va a traer Al main roster Hay muchísimas Muchísimas preguntas Hay que ver Que pinta En todo esto Bruce Prichard Si él va a estar También a cargo De la parte creativa Y van a ser Una mancuerna Triple H Y Bruce Prichard Para encargarse De todo El apartado creativo De WWE Brothers Hay muchísimas cosas Lo de Sasha Banks Yo lo pongo Como una posibilidad Porque Triple H Es muy amigo De Sasha Banks Y Sasha Banks Por ahí dicen Que todavía no está 100% fuera Que todavía Se está negociando La parte De si sale O no sale O de cómo sale De la compañía Que sí Que está aceptando Buqueo independiente Para el próximo año Pero si alguien Puede revertir Todo eso Podría ser Triple H Tal vez Esa es una De las partes Buenas de todo esto Que vuelvo a lo digo Triple H Tiene mucha confianza Con muchos talentos De WWE Quien sabe Y todo esto Nos puede atraer Hasta un Bray Wyatt En algún momento Hermanos Yo creo que A fin de cuentas Es un cambio Que puede tomar tiempo Pero un cambio Necesario Para WWE Me parece que Lo que puede venir De ahora en adelante Son cosas buenas Para la empresa Siempre y cuando Se mantenga Las cosas como son Recordemos Nick Khan Es el CEO Yo creo que Es la parte Más administrativa La parte Más de cerebro En WWE Stephanie McMahon Es CEO También O COCEO Pero ella Yo pienso Que va a ser Más imagen Va a ser como La parte Más visible De lo que es La administración De WWE Ahora Triple H Está al cargo De las relaciones Con el talento Y de la parte Creativa Bruce Prichard Hasta este momento También está a cargo De la parte creativa Entonces hay que ver Cómo se hace eso Y Kevin Dunn Yo espero Que sus días Estén contados En la compañía Es lo único Que yo espero Esto es Lo que ha salido De último minuto Y ustedes recuerden Que estos reportes Brothers Se pueden desactualizar En menos de una hora Porque están pasando Están ocurriendo Muchísimas cosas A lo interno De la empresa Y que estamos tratando De darle las actualizaciones Más posibles Todos los creadores De contenido Estamos haciendo Lo imposible Para traerles Lo que es La noticia Fresquecita Así que Ya saben Arranquen el lunes Con este Con esta noticia De que Triple H Ahora está a cargo De la parte creativa De el main roster De WWE A mi me encantaría Conocer su opinión Señores Que cambio Creen ustedes Que va a ser Triple H Que es lo que ustedes Cambiarían de una vez Tienen confianza En que Triple H Va a hacer las cosas Diferentes O que va a seguir Igual que como lo dejó El señor Madman Déjenmelo aquí En los comentarios Nos vemos En una próxima oportunidad Recuerden apoyar mucho Este video Para ver si subimos El otro más tarde En el Wrestling Ninguna verdad es absoluta Le mando un saludo Y un abrazo A todos